En ocasiones, nos sentimos atrapados en rutinas que no nos satisfacen, y es fácil caer en la monotonía y perder de vista lo que realmente nos apasiona. ¿Pero qué pasa si te digo que hay una forma de disfrutar lo que haces y aprender sobre la marcha? En mi experiencia, el secreto para disfrutar lo que haces es enfocarse en el proceso, no solo en el resultado final. En lugar de ver tu trabajo como una tarea interminable que debes completar, trata de encontrar la alegría en el proceso de hacer. Piensa en cada tarea como una oportunidad para aprender y crecer. Si te enfocas en el proceso, el resultado final será una consecuencia natural de tu esfuerzo y dedicación. Otro consejo que te puedo dar es encontrar la pasión en lo que haces. A veces nos vemos atrapados en trabajos o responsabilidades que no nos inspiran, pero es importante recordar que tenemos la capacidad de cambiar nuestra situación. Si no estás disfrutando lo que haces, es posible que necesites tomar medidas para encontrar algo que te apasione. Puede ser difícil encontrar tu pasión, especialmente si te sientes atrapado en un trabajo o en una rutina que no te satisface. Pero no te desanimes, hay formas de explorar y descubrir lo que te apasione. Puedes empezar por hacer una lista de las cosas que te hacen feliz y que te dan energía. Luego piensa en formas de incorporar más de esas cosas en tu vida. Por ejemplo, si te gusta la lectura, puedes buscar un club de lectura o empezar a dedicar más tiempo a hacerlo. Si te apasiona la música, puedes buscar una banda local o tomar lecciones de música. Otra forma de encontrar la pasión en lo que haces es preguntarte qué problema te gustaría resolver o cómo te gustaría impactar positivamente en el mundo. Si puedes encontrar una forma de hacer lo que amas mientras ayudas a otros o haces una diferencia en el mundo, es más probable que encuentres una verdadera satisfacción en tu trabajo y en tu vida. Además de enfocarse en el proceso y encontrar la pasión en lo que haces, es importante recordar que el aprendizaje es un proceso continuo. Nunca es demasiado. ¡Gracias!